Y por supuesto tenemos a Mónica. Mónica, ¿qué tal? Matillaron, me pillaron. Lo que pasa es que me vine. Es que hoy vino. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un saludo porque cada vez me parece más bella. Pero hoy se dan cuenta que está distinta, Mónica. Es que me vine más. Es que me vine más. Más activa, más leona, más grar. ¿Les gusta? Me encanta. Es su pelo natural, por si acaso. Así es, Mónica. Muy lindo. Bueno, pero escúcheme, Mónica. Así como usted está así, leona, me imagino que el plato también va a ser así. ¡Qué espectacular! No saben qué voy a comer. A ver, ¿qué? Miren esto, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? Parece panza. No, no. ¿Li? Nasa. ¿Eh? ¿Li? ¿Li? Librillo, Librillo, Librillo. Ok, y lo vamos a hacer así de rápido. Nunca he probado Librillo. Ahora va, escúcheme. Antes de empezar a cocinar es momento de conocer los ingredientes, que es muy importante. Lo que vamos a hacer es ranga, ranga, señores. Eso. El plato es ranga, ranga. Y ahí están, miren, los ingredientes que usted necesita preparar en casa. A ver, a ver. Librillo, cebolla, pimentón, ajo, ají amarillo, papa, perejil, tomate. Sáquenle fotito, le damos tiempito. ¿Nada más? Solamente eso. Eso es lo único que vamos a necesitar. Perfecto. ¿Cuál era? ¿Qué es el Librillo, no? El Librillo, a ver, la panza, viene la panza. Ay, yo iba a decir un chefe muy opa. La panza y lo que viene así dentro es esto. Entonces, esto se lava bastante. Esto ya está precocido. Me da cosa verlo. No sabe, no sabe. Por eso se llama Librillo, ¿no? Miren, miren. Porque tiene su hojita. Exacto. Es riquísimo. Hay que lavar varias veces. Esto ya está lavadísimo y está precocido. Oye, buen punto. Primer paso, Mónica. Primerísimo paso es perejil. ¿Perejil? ¿Perejil? Apio. Apio. El que tenga solo cilantro y apio. Tenemos esto, perfecto. Perejil y olégano. Yo ya aprendí. Con lo que se puede. Y esto es el orégano. ¿Cuánto de orégano exactamente es? Es hay que calcular. Así nomás, hijo, a la chumpe. Ahora aquí, ahí está. ¿Qué voy a poner? El Librillo. Oye, me impresiona cómo es. Nunca había lo... Nunca se lo había visto. Un favor, decíndeme esto. Y cuando se cose... En nueve, por favor. ¿Se abre el Librillo o se cierra el Librillo? No. ¡Qué bella, qué espábola! No, pero es que quiero... No, de verdad. Pero claro, vamos a ver, vamos a ver. Dependiendo qué se escribió ahí. Ya. Dependiendo de qué se escribió. Llegó un rato así a pensar si se escribió algo antes. Y todos atentos, ¿no? Bien, y por esta parte ya tenemos que Moni ya fue adelantando, cortando la cebolla con el ajito. Perfecto. ¿Ya me lo encendió? Sí, está encendido. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la cebollita. ¿Cuántas cebollas son? Yo puse dos chicas, o puedes identificar una grande. Ah, bonita. Y es dependiendo. ¿Y ajito? Claro. El ajo yo utilizo muchísimo. ¿O te le gusta? No, cinco ajo. ¡Wow! Pero le cuento, no se haga problema si tiene uno suficiente, ¿ya? Ah, ya. Entonces, eso vamos a dejar que se vaya como... ¿Dónde sabes que está listo esto? Cuando la cebolla está transparente, ¿ya? No permita que se queme su ajo. Oiga, qué lindo que es como cambia el olor de cuando la cebolla está fuera a cuando la cebolla ingresa ya. Me decía Paula, ay, horrible ese cebollito. Huele feo. Es que yo quiero, huele feo. Claro, lo que pasa es que la cebolla cuando la picas tiene ese olor de feito, ¿no? Claro, aparte de eso. Pero cuando la pones acá, es riquísimo. Pero aparte de eso también te hace llorar, ¿no? Claro. No, pero yo no lloré nada. Y ya yo les enseñé el secreto. Miraba hacia arriba. No, 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 no. Escucha, escucha. El secreto es, ya, bueno, ya yo lo piqué. Vamos a hacer de cuenta que la cebolla... Es hacer esto, ¿no? Entonces, no, no te cortas. Es como cuando, como cuando estamos hablando, por ejemplo, manejamos mucho el diafragma. Ajá. Porque si utilizamos nuestra voz normal, no hay que ver, ¿no? Entonces, presionas el diafragma y no aspiras. Ah, ya. Uno dice, ay, me entró a los ojos. Dice, no, es mentira. Había sido que entra por la fosa y no sale. Ah, increíble, pero cierto. Mira, importante. Entonces, ¿para cuántas personas estaremos haciendo este plato? Bueno, estamos hablando de unas seis personas. Esto es medio kilo más la yapita que me dio la cacerita, entonces... Mónica, nunca he probado librillo ni ranga ranga. Usted siempre me trae cocinas nuevas que nunca he probado. Yo le voy a decir la verdad. De verdad. A ver, enfóqueme. Ay, Dios mío. Ay, que se va a quejar, tengo miedo. No, no, no. Ah, ya. No, no. Te le voy a decir la verdad. Ah, ya. Primera vez que cocino ranga ranga. ¿Verdad? Primera vez. Primera vez. Ajá. Vamos a ver qué tal nos sale. Rico. Primera vez que probamos, primera vez que cocinamos. Igual usted en casa, si nunca lo había hecho, inténtelo. Hoy lunes arranquemos cosas nuevas. ¿Qué le parece? Arranquemos haciendo algo nuevo en la cocina. Ranga ranga. Ahí está. Facilingo. Y probando a los niños ranga ranga también. Exacto. Miren lo que yo estoy haciendo. El tomatito hay que picarlo también cuadradito. O bruno A. Ahí está. ¿Usted ya comió ranga ranga? Nunca comió ranga ranga. Nunca. Y panza. Panza sí. Porque debe ser parecidón, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Pero este como que es más delgadito. Ay, ay, ay. Los dos son. No están chiclosos. Ahí está. El tomate también lo vamos a añadir aquí. También. Un poquito más que se transparente la cebolla para poner. Tenemos también esto para poner. Oiga, no se necesitan muchas cosas para hacer. No, es lo que tenemos. Bien saludable además, ¿no? Estoy viendo que hay bastante ensalada y todo. Les cuento que preparé ayer con unos compadres. Ah, lo vi. A su casa. Lo vi, lo desee. ¿Sabe qué? Un fricassé. Un fricassé. Les prometo que lo podemos hacer el día viernes. Ya. El día viernes cuando festejemos que todo está bien. ¿Ok? Ah, eso. Eso. Así va. Ahora que lo dice el fricassé en este frío hubiera quedado excelente, ¿no? Así es bien caliente. Una patata. Bien, bien, bien. A ver, ¿sabe cuál es la diferencia? Ah, bueno, esperen, veamos. Tomate y pimentón. Estoy añadiendole a la cebolla y al ajo que primero puse. Ok, ahí está. Muy bien. Y se lo... Ahí lo vamos a mezclar. Así que yo lo voy a ayudando acá un poquito. Ok, muchas gracias. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre la pataca y el fricassé? Yo no sé. La pataca puede cuando se pone... ¿De no fricante o qué? No, la pataca es la cabeza que se pone a hervir, ¿no es cierto? Sí. La cabeza y todo eso. Entonces, ¡ay, qué tan rica que es la pataca! Y el fricassé es fricante, ¿no es? El fricassé es diferente, lo haces en chancho. Ah. Ok, es diferente total. Y también lo haces con este ají amarillo. Pero no lo vamos a confundir que ahora estoy haciendo ranga, ranga. Y este ají amarillo, Mónica, ya viene así hecho. Ya viene hecho. Uno lo compra. Claro, pero también tenemos el ají que viene de las vainitas, viene de las vainitas rojas. Ah, ya, ya. ¿Cierto? Eso que viene así, arrugadito, viene también en amarillo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted pone el ají amarillo a remojar en agua caliente. Ok. Lo deja una hora o media hora. Entonces, después lo pela, ¿cierto? Lo pela, ajá, y lo pone a la licuadora. Y queda así. Ajá, perfecto. Muy bien, chale. Estuve practicando el fin de semana. Fíjese cómo está. Vénganse, porque seguimos en la cocina. Nosotros estamos con la cebolla con Moni. Ya pusimos cebolla, tomate, ajo y pimentón. Espectacular este. A ver, fíjeme, yo la dejo. Vieron, vieron ese vino, Charly. Qué lindo que está, ¿no? Sí. Aquí viene. Ahora, cebolla, ajo, lo dejé transparente. Luego apliqué tomate y pimentón. Vamos a echar ahora la sazón, que es la sal. Ay, delicia. Sal, bastante sal. Pimienta. Me preguntaron el otro día cuál es la diferencia de la pimienta y el comino. Pimienta es la negrita. Negrita. Muy bien. El comino es más medio mostacilla. Exacto. Ahí está. Ok, excelente. ¿Paprica o no? Ay, páprica. Me encanta cómo lo hace. Ahí está. Muy bien. Hay que darle este toquecito. Miren, miren, pásenme el ají también. Ahí está el azúcar. Ahora vamos a colocar el ají. Esto es muy importante. Y nos vamos a un corte y ya volvemos. Acompáñenme para ver. Aquí está. ¿Qué dice el librillo? Mi querida Paulita, miren, ya saqué el librillo de la olla. Charlicita, miren, ahora. Miren, miren, miren cómo lo pico. Ay, Dios, me da cocinado. Así está buenísimo. Está tan suave que está bien cocinado. Ok, ¿qué vamos a hacer, señores? Vamos a poner. Lo vamos a mezclar. Sí, sí. Ay, de rico. Oye, ya me dio de ceita. Eso. Vamos a poner ahí. Esa es su salsa. Esa es buena, ¿no? Ahora, miren lo que vamos a hacer. Donde hicimos hervir el librillo. Ah, ese consomé o caldo lo vamos a poner aquí. Esto está buenísimo. Ay, está fiel. Entonces, es como una chica. Medio sopita, ¿no? Sí. Es un poco. Medio así. Exacto. Es mojadito. Mojadito. Mojadito y chica mojadito. ¿Y esto con qué se come? O sea, van a disculpar. Ya nunca he comido, pero se come con arroz. Espera, espera, espera. Con pancito. Con pancito. Uy, con pancito. Mira, hay la papita. Fíjate vos, fíjate vos. Yo le eché papita cuadradita para que te llene, obviamente. Es tan rico, pero tan rico que es medio picantito. Ya. Oye, es perfecto para el clima. Ideal, te cuento, Paulita, para el clima. Está espectacular, fácil de cocinar y con lo que tenemos en casa. Súper fácil y súper rápido. Mira, Edmundo, quisiera que le enfoque en la cara a Edmundo, por favor. Se estaba babeando acto. Pero en serio, hacé la misma cara. Hacé la misma cara. No se preocupe. Mire, hacé la misma cara. Cuéntate, Edmundo. Yo solo estaba así mirado como enamorada. Hacé la cara, así era Edmundo. ¿Sabes qué pasa? Que me dice, Mónica, le cuento que los periodistas, nosotros, nos vamos a comer un caldito. Ay, ay, ay. Sí, la costumbre en la calle. Pues no, uno está en la calle haciendo coberturas y tal, entonces toca comer en la calle, pues uno a veces pilla comida. Claro, la hora que veece. Yo tengo deseo de un buen plato de comida. Pero aclare, por favor, que es en el momento que tienen ese break. No, obviamente. Lógico, es el momentito que tenemos, porque a veces igual trabajar con el estómago vacío es complicado. Bueno, ahora se va a ir, entonces, comidito. Tranquilo. Belleza. Ranga, Ranga lo estoy esperando. Ahora vamos a probar cómo está un poquito de sabor. ¿Y de dónde es el Ranga, Ranga? Ay, le faltó un poquito de sabor. Ay, la amo. ¿Del Valle de Rango? ¿De dónde es Ranga, Ranga? Del Valle de Rango. De Tarija. De Tarija, nos dice. ¿De Tarija? ¿De Rango? ¿De dónde? De los Valles Cruceños. De Tarija. Ah, de, claro. De Saipina, de por ahí. Ah, mira. ¿No pasa Saipina de dónde? ¿De dónde crees que se sirve? Bueno, chicos, es boliviano. Lo importante es que somos bolivianos. Por eso yo hago con lo que se puede cocinar y lo que nos puede unir como bolivianos, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora sí, nosotros nos vamos a quedar aquí. Vamos a esperar. Ya estamos en la recta final de la Ranga, Ranga. Una vez de la pausa les mostramos cómo queda este delicioso plato junto con Mónica. ¡Buenísimo! No, Mónica, lo que sí hizo es esta comida deliciosa. ¿Ya está listo? Oye, huele muy rico. Ya está riquísimo. Chicos, voy a jugar una broma, por favor, no se molesta que le hizo esa cosa que se lo... Está que se lo probó. Está que se lo probó. Bueno, vamos a probar. ¿Ya está listo? Por favor. Ay, se ve de rico. Oye, para el clima así medio lluvioso, perfecto, ¿no es cierto? De alto cuento, Vivi. Medio de sedito. Está riquísimo. Presupuesto, Mónica, para hacer esta comida. Se ve Kenchi. Unos 40 o 50 bolivianos. 40 o 50 bolivianos para toda la familia. A ver, ¿qué es el que crea tanto el mundo? Tengo que decorarlo. Esto se ve Kenchi. ¿Qué es Kenchi? Creo que es Kenchi. Ah, mire, 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 mire cómo se pone. A ver. Se pone buenísimo. Se pone más bueno. Ahí está. Se pone más bueno. Ahí está, por favor. Por los ojos primero, por favor. Un primerísimo plano, si fuera tan amable. Ahí está. ¿Puede el dibujito? Ahí está. No, como dice, no, que a los hombres, las mujeres le pueden entrar por el estómago, de hecho. ¿Qué dijo? Escuche lo que le pidió Edmundo, Mónica. Yuka dice que le pidió. Un latino, por favor, si saca de mi esposa. Ponlo, ponlo, ponlo. ¡Pruébenlo! ¿Puedo? Claro. No se vaya a quemar, si por favor. Pero es igual. A ver, Chito. Está que arde, sí. Va a soplar, sí, ¿no? Vamos, sople, sople. Yo escuché por ahí a alguien que no le gustaba. Sople. ¿A qué? Porque está muy, muy caliente. Usted no va a decir que... Tiene cinco minutos para poder soplar. Sí, no quiero temar a la silla. Prueba, ahí está. Uno, dos y tres. A ver. Ahí se quemó el pico. Haga, la cara. ¿Qué tal? ¿Rico? ¡Esprazo para Mónica! Oiga, Mónica, a ver, ¿primera vez que haces esta comida? Primera vez. Ah, ¿qué pasa? Yo sé cocinar muchas cosas, ¿no? No, no soy capa. Por eso yo les digo a los chefs que, bueno, no se enojen conmigo. A veces dijo así, qué sé yo, porque soy una mamá cocinera y que trabaja a la vez. Por eso yo utilizo el maldito. Es como se dice, ¿no? Muchas veces en las cocinas, ¿no? Dicen, vamos a cocinar con algo que ustedes seguro tienen en casa. Y acá es así, ¿no? Lo importante es tener el sazón. Porque a veces vamos a cocinar con algo que tenemos en casa, sacan de acá, es un pulpo, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! Riquísimo, primera vez, chicos, que yo hago con mucho amor a la cámara dos, ¿sí? Con mucho amor para todos y cada uno. Sé que estamos atravesando por una situación, pero señoras, señores, les aseguro que vamos a tener un fin de semana maravilloso. ¿Saben por qué? Porque tenemos fe y esperanza. Eso es lo importante de este momento. Cámara tres. Eso es lo importante. Maquillaje. Yo digo, Mónica. Sí, Mónica, esto está en su página, en sus redes sociales. Claro que sí, claro que sí. La cocina de Mónica la tenemos en las redes sociales. Si usted quiere, sígame. Digo, si usted quiere, pero no sabe cómo va a aprender, porque lo hago tan fácil y con mucho amor. Perfecto. Aplausos. Un aplauso. Vamos a preguntar. ¿Qué? El presupuesto. Ya nos los dijo. Sí, pero está bien, está bien. Claro. De 40 y 50 bolívarios. ¿Para cuántas personas te alcanza de eso? Sí, te alcanza para cuatro personas. ¿Para cuatro? ¡Guau! Claro, y podéis acompañarlo con pan o con yukita. Mira. Está muy bien. Esperanza todavía. Es mundo no habla. Y sigue comiendo. Tranquilo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz lunes! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!